locales en Grimoldi.com. Grimoldi, una marca argentina. Bueno, días del aniversario entonces de la declaración de la independencia, vamos a hablar de alguien que fue fundamental en esta gesta patriótica, pero que todavía es un desconocido para los manuales escolares y para la mayoría de nosotros. Y se trata de Bernabé Araos, quien fue el primer gobernador de la intendencia de San Miguel de Tucumán y posteriormente gobernador. Vamos a saber un poco más de esta figura, de su importancia para el Congreso Independentista de 1816. Convocamos a José María Pose, que es historiador, es autor de Bernabé Araos, el tucumano de la independencia. ¿Cómo le va, Pose? Lo tufa, Alberto, aquí en Radio Con Voz. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? No sé si estás al tanto, que además soy director del Museo Casa Histórica de la Independencia, así que estamos preparando justamente todo lo referido a los actos que se van a realizar entre el 8 y el 9. Tamaña responsabilidad, ¿no? Y me imagino con alegría todo esto esperándolo. Mirá, la verdad que sí, y te escuché atentamente tus palabras, tu editorial, y verdaderamente vos hablaste allí de deudas pendientes, de sueños inconclusos, y todo ello se ve reflejado, bueno, en la historia reciente de nuestro país, ¿no? Bueno, principalmente. Pero vamos un poquito para atrás, vamos unos 208 años atrás. Tucumán era una población de 6.000 habitantes, no llegaba a 7.000, 6.000 y pico. Sí. Y en el peor momento de la revolución, en el peor momento donde Sal de Jujuy estaban permanentemente resistiendo con los gauchos de esa guerra de guerrilla, los intentos realistas de ingresar por el norte, donde las provincias de Cuyo estaban también próximas a ser invadidas por las tropas realistas que ya habían retomado Chile, donde las provincias mesopotámicas, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, más la Banda Oriental, actual Uruguay, bajo la órbita del artiguismo, que estaba en pugna con Buenos Aires, Buenos Aires y Córdoba en pie de guerra. Tucumán era realmente una isla en todo esto, porque muchas veces se dice que eligieron Tucumán por una cuestión central, porque como venían también representantes del Alto Perú, la actual Bolivia, era... no, no, la cuestión es geográfica, yo te diré que en esto fue bastante secundaria. ¿Dónde sino en Tucumán? Y te digo por qué. Porque en Tucumán el germen de la revolución había prendido como en muy pocos lugares. Entonces, hablaste de Bernabé Arauz, bueno, Bernabé Arauz es, sin duda alguna, el tucumano de la independencia, es el hombre de Belgrano en Tucumán, es el hombre de San Martín en Tucumán. El hombre que siembra la semilla de la revolución es el hombre que va a convencer al general Belgrano de desobedecer las órdenes de Buenos Aires cuando viene retrocediendo con la marcha esta del éxodo jujeño entre agosto y septiembre de 1812 y lo va a instar a quedarse, a pelear en una batalla que era imposible porque era una proporción 3 a 1. Le da a los hombres que necesita, le da el dinero, los recursos, el armamento y así en una batalla que realmente es imposible de definir, sino como imposible un 24 de septiembre de 1812, acá en Tucumán, se salva la suerte de la revolución. En gran parte gracias a estos gauchos tucumanos comandados por su líder natural, Bernabé Arauz, que después lo va a acompañar al general Belgrano en la batalla que es también junto con la de Tucumán, la de Salta, la del 20 de febrero de 1813, son dos batallas decisivas para expulsar definitivamente a los realistas del actual territorio nacional. Y es justamente el general San Martín, en 1814, quien le va a pedir al director supremo, a Posadas, que separe políticamente Salta de Tucumán. Esto es por una cuestión estratégica. La clase dirigente salteña estaba a favor de los realistas en su gran mayoría, mientras que la clase dirigente tucumana, gracias justamente al impulso de Bernabé Arauz, estaba directamente volcada y jugada a la causa patriótica. Es por eso que San Martín pide la separación jurisdiccional y le pide a Posadas que lo nombre Arauz y dice que no hay 10 sujetos en América, no hay 10 individuos en América con más virtudes que Arauz. Y Arauz también va a hacer algo importante, que es ayudar a San Martín en la construcción del fuerte, de la Ciudadela, donde el ejército del norte se convierte de alguna manera en el bastión, ese fuerte de la revolución en el norte. Es parte de la estrategia del plan sanmartiniano, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de no conocer mucho sobre Arauz? Déjame que te termine de contar esto y ahí te voy a contestar el porqué. En 1816 es el gobernador que va a... No solamente que va a organizar hasta los detalles mínimos, sino que va a alentar día tras día el Congreso que nos da libertad e independencia. En 1820, cuando cae el directorio, él se hace cargo de la región y funda la República Federal de Tucumán, a quien le da una constitución de neto corte federal que es modelo de constitución federal. Y allí comienzan justamente los problemas de Arauz porque ya empiezan los primeros estertores de la lucha entre unitarios y federales. Finalmente esto va a terminar con el fusilamiento de Arauz un 24 de marzo de 1824. Bueno, justamente bajo las balas de estos primeros desencuentros, ¿no? Y se convierte de alguna manera en el mártir del federalismo del norte. ¿Por qué no lo conocen a Arauz? Justamente, ¿quién fue el padre de la historiografía argentina? Un señor, un tal Bartolomé Mitre, a quien yo como historiador le estoy eternamente agradecido, pero cuya objetividad con respecto al tema de los caudillos federales ha sido bastante poco amable. Uno de ellos fue Garnabé Arauz. Te quiero cagar que de Güemes también lo criticó bastante, pero bueno, los salteños hicieron lo que tuvieron que hacer en los últimos 70 años y ponerlo en el lugar que se merece. Y los tucumanos estamos haciendo lo propio ahora con Garnabé Arauz. ¿Quién mata a Arauz? ¿Quién ordena matarlo? Mirá, la orden viene de Buenos Aires. La orden viene directamente, la recibe Javier López, que estaba en ese momento como gobernador de Tucumán, que va a ascender como el primer caudillo unitario, y le llega una carta de las Heras, que las Heras era en ese momento la mano derecha de Rivalaria. Claramente la orden viene muy de arriba. Ahora, muy confuso todo eso, porque si Las Heras era la mano derecha de Rivadavia, Rivadavia fue el gran enemigo de San Martín, y Las Heras fue un confidente de San Martín. ¿No se entiende eso? Lo que no se entiende, mi amigo, es cómo empiezan las divisiones, las divisiones entre unitarios y federales, porque ya San Martín está fuera de foco, ya estamos hablando de 1824. En 1824 empiezan los primeros destertores de determinar cómo íbamos a que esta constitución de la que tanto se hablaba iba a tener un carácter unitario, iba a tener un carácter federal. Ya habíamos dejado de lado la idea de una monarquía constitucional, ya nos mirábamos en ser una república. Pero, a ver, seamos claros, hasta los Estados Unidos, que en ese momento era la única república que existía en el mundo, andaba a gatas. Entonces, aquí incluso, cuando uno lee las cartas, por ejemplo, entre Araos y Bustos, el gobernador de Córdoba, que son los primeros que empiezan a hablar de federalismo, confunde muchas veces federación con confederación. Pero bueno, es desgraciadamente ese caldo, ese caldo, ¿no?, ese caldo de cultivo de enemistades, de diferencias, de enconos, que nos llevó a una guerra civil muy sangrienta, ¿no?, muy sangrienta. Imagínate, recién en 1853 pudimos tener una constitución. Pasan los años y vamos enterándonos de muchas cosas, ¿no?, de desapasionadas historias, un promedio se hace de lo positivo y negativo de muchas personas. Bueno, llegó un feredo nacional, ¿no?, para conmemorar la muerte de Güemes. Siempre estamos conmemorando las muertes y no los nacimientos. ¿Qué opina de eso, José María Pose? Sí, tenemos una cosa de necrofilia, por ejemplo, los argentinos. Sí, mira, por suerte a Alberti lo recordamos el día de su nacimiento, un 29 de agosto. Pero es cierto lo que dice, es muy cierto. Lo que pasa es que yo soy miembro del Instituto Belgraniano de Tucumán y es una pregunta recurrente. ¿Por qué recordarlo a Belgrano siempre el día de su muerte y no recordarlo, por ejemplo, el día de su nacimiento o el día de la creación de la bandera? 27 de febrero. O qué sé yo, o el día de la batalla de Tucumán o Salta. O sea, lo que quiero decirte con esto es que sí, es como la costumbre, ¿no?, que tenemos bastante arraigada los argentinos y, bueno, es parte quizás de nuestra forma de ser, ¿no? Voy a hablar como Rosarino, José María. Hay una idea, bueno, cuando se realizó el Monumento a la Bandera, único monumento en el mundo dedicado a un tema, un monumento a estas características dedicado a una enseña nacional único en el mundo, por su majestuosidad, por su tamaño, por el lugar propiamente dicho donde las cosas ocurrieron, el arquitecto en ese momento, Guido, entre otros, habían planeado la posibilidad de trasladar los restos de Belgrano a ese sitio, ¿no? Y el Instituto Belgraniano se opone, señalando que la última voluntad del prócer fue descansar en un templo dominico. Y entonces empezaron a surgir miles de, bueno, de ideas al respecto. ¿Qué pasa si en ese lugar donde muchísima gente concurre todos los años escolares de todo el mundo, donde ante la magnificencia de ese monumento y el silencio profundo que se produce ingresando a su interior, se establece una capilla bajo la custodia dominica, si estaríamos en presencia, por ejemplo, de respetar el último deseo, ¿no? Del prócer. ¿Qué iba a imaginar el prócer que el monumento más grande del mundo dedicado a una enseña nacional se iba a realizar, ¿no? En honor a ese acto, que por supuesto fue desconocido por Buenos Aires porque le ordenaron palabras más, palabras menos, esconder el trapo. ¿Qué piensa alguien que pertenece del movimiento belgraniano esta idea que parece sucumbir ante los deseos del descendiente, más que del Instituto? Mira, yo con respecto a eso, yo tengo un gran... lo conozco muchísimo al presidente actual del Instituto de la Universidad Belgraniana, que es descendiente directo, Manuel Belgrano. Y lo conozco también mucho al director de este... bueno, ni más ni menos que del monumento a la bandera, que es el doctor Carrillo Bascari. Y hemos charlado respecto a esto en repetidas ocasiones. Yo veo, a ver, entiendo la fuerza que tiene el pedido por parte de los rosarinos. No creas que soy ajeno al pedido, no creas que pienso que es una locura. Pero Belgrano es muy claro en cuanto a dónde él quiere descansar. Porque él, vos sabés que de todos nuestros generales en la historia, él fue el más católico, ¿no? Él, este... y los belgranos tenían una fuerte devoción dominicana. Como la Virgen. Y él quería descansar donde finalmente está descansando. ¿Hasta qué punto? Y no es, este... digamos, contrariar la última voluntad de Belgrano. Es muy discutible. Realmente es muy discutible. Perdón por esta interrupción en la digresión. Siempre estoy hablando como Rosarina. Además, volver a trasladar sus restos a mí me hace un poco de ruido la frase. No, no, está bien, está bien. Pero la gente no tiene la más remota idea que está en la Avenida Córdoba. Hicimos un informe especial una vez con los vecinos. Con los vecinos. Un bar que está enfrente, personal gastronómico, un hotel que está a 10 metros, un comercio que está inmediatamente pegado al Templo de los Dominicos. No tienen idea que allí y al exterior y en el exterior y no dentro del templo descansan los restos de Belgrano. Está fuera del circuito, del circuito, si querés, histórico. Todo el mundo sabe dónde está San Martín. Pero no tienen la más remota idea dónde está Belgrano. Es más, cuando arriesgan dicen en la recoleta. Entonces hay una suerte de indiferencia, ¿no? Y de marginalidad que está dada por la ubicación del templo. Que no está en su interior, sino en las afueras. Por eso digo... Yo te digo algo con respecto a esto puntualmente. Yo creo que hay que respetar la última voluntad sobre todo de nuestros próceres. Él pidió expresamente ser enterrado con el hábito dominico y en ese lugar. Yo entiendo perfectamente lo que me dice y entiendo, a ver, la lógica, ¿no? La lógica de quienes lo piden. Pero, desgraciadamente, ahí chocamos, ¿viste? Con algo que tiene que ver con... Mirá, Belgrano... Los últimos tiempos de Belgrano fueron tan desgraciados. Tan desgraciados. Mirá, este... Él había caído... Vaga redundancia, en desgracia ante los gobiernos de turno, ¿viste? Porque te acordás que en 1820 hay una serie de movimientos en Buenos Aires. Hay varios gobernadores que... Y, ¿sabés qué? Este... Yo lo que noto en esto incluso el de Tucumán se va en una muy mala situación tanto económica como... Física, física. Este... Como también anímica y política. Y él... Sus últimas palabras son ¡Ay, patria mía! ¿no? Este... Por todo el desvane que él está viendo y además y él está pensando que... 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 Que la patria justamente está en sus en sus últimos extertores. Entonces, desde ese punto de vista eh... Yo... Yo creo que si hoy Belgrano volviera... Volviera a la vida este... Eh... Nos indicaría justamente que lo que más nos une a los argentinos eh... Esa bandera que nos legó, ¿no? Esa bandera celeste y blanca que parecía ser que solamente la sacamos para cuando gana Argentina este... Un mundial este... Una Copa América pareciera que este... Que ahí sí este... No, 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 nos embandonamos de argentinos. José María yo tengo que terminar tengo que terminar la nota y lo que hice fue una digresión y pido disculpas al respecto porque el tema era Bernabé Araos pero yo quiero cerrar con esto y le pido por favor que conteste tres palabras al respecto porque yo ya entendí en definitiva este... Qué es lo que piensa y quiere respetar el líder. Hay líderes que o si se quiere próceres para el interior no, ¿eh? Bernadino Rivadoya por ejemplo detestaba venir a morir a Buenos Aires o ser enterrado aquí y está ahí en la Plaza 11. Recuerdo cuando se profanó el cuerpo de Belgrano y cuando los ministros de un gobierno se afanaron este... No sé dientes y cosas, ¿no? Bueno, por eso. Entonces nunca imaginó Belgrano nunca hubiera imaginado un templete de estas características. Yo le puedo asegurar que la cantidad de gente que viene todos los años al monumento a la bandera es absolutamente insignificante lo que pasa allí en la avenida Córdoba y... Perdón, en la avenida Belgrano y Defensa. No tiene absolutamente nada. Está absolutamente a ver, al margen de cualquier cuestión. Pero bueno, hay parientes, la familia se opone... No me lo discuto. Y lo dejamos ahí. Gracias por este ratito, José María. Bueno, un fuerte abrazo. historiador y autor de Bernabé Adaos, el tucumano de la independencia y a cargo, ¿no?, de la casa de Tucumán. Bien decimos la casita, como nos enseñaron a propósito de los actos del próximo 9 de julio. Pausa y ya volvemos.